Hola a todos, el día de hoy vamos a ver un nuevo modelo del segmento de jardinería específicamente de la plataforma de 40 voltios XGT modelo UX01G Este tipo de equipo es conocido en el mercado como multiherramienta Tiene como característica principal la habilidad de poderse convertir en 10 diferentes soluciones ayudándote a realizar tu trabajo de forma segura, rápida y sencilla El punto clave de este equipo se encuentra en un poderoso motor sin carbones que nos brinda 1 kW de potencia máxima junto a una gran variedad de tecnologías como lo es BL, XPT, AFT y WG Posee un accionamiento por gatillo de 2 pasos junto a Substar que ayuda a detener o acelerar la rotación del motor suavemente permitiendo que el usuario reanude rápidamente el funcionamiento Tiene un botón de encendido con selector de 3 diferentes niveles de velocidad llegando hasta 9700 revoluciones por minuto Tiene un indicador de sobrecalentamiento y un botón de reversa Posee diferentes tipos de agarre para conveniencia del operador Posee un sistema de cambio de accesorios rápido y fácil pudiendo conectar por individual más de 10 tipos de accesorios a la herramienta Tiene un tabaco mustard Tiene un tabaco de nuestra nueva Tiene un tabaco que puedaσión con selector de 3 diferentes niveles de velocidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!